¡Suscríbete! ¡Buena, buena, buena! Dale, dale, dale ¿Qué? Lo marque a Mau Lo bajas, lo bajas, eh Te lo llevas, te lo llevas Acá te lo llevas uno, acá lo llevas uno ¡Aaah! ¿Lo bajan de Mau? ¿Qué muerto, qué? ¿Lo remató? ¿Lo remató? Sí, pero no sé cómo me mató Con la flecha de salta ¿Dónde están? ¿Estás abajo? Segundo, un tiro acá Me rompí el pecho Viste lo que pasó con L5R Mañana pierden la punta ¿Por qué mañana pierden la punta? Tranquilamente lo pueden mantener ¿Qué iba a decir, bueno? ¡Uh! Me lo pongo a mí sin creer Estoy cubierto ¿Pero? Lo que no son, foco, lo que no son Te ruchan el foco parece, ¿no? Eh... sí, sí, sí Me están ruchando ¿Parqué uno ahí? Puse bien la pared, bolona Ah, qué... Uno en un piso Tengo uno en uno Entregó Cooper No, hay uno atrás ¡Ah! Se me pegó sin querer el tiro, perro Baje dos Baje dos Baje dos Uh, estuvo caro, leí Te quemé el pecho mal ¡Fuera! 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 Imosetá conmigo ¡Fuera! 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 Quena hacia el juez O cambia hacia el juez Te lleva un tiro Es muy bien ¡Fuera! Estaban por dentro ¡Pensé un tambien! ¡Pensé un tambien! ¡Fuera! A un tiro, un tiro el de derecha Crucian acá Me cubre, me cubre, me cubre Me disparan adentro, me disparan adentro Cubran W8 Te he matado perro, dale ¿Cómo me matan, boludo? No, la manquera maté Pato, cabeza, dan amigo ¿Por qué porón no licuamos a estos estúpidos? No, no, no Cuidado a la izquierda ¿Los llevan a la izquierda, boli? No, en la izquierda y en el par No, cuidado que son dos, boli Vení, vení Mau Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo Buena Uli, quedamos solo No vale Está ahí, está ahí, te vas por la izquierda Ah, no lo vi Aguanta Mau que me cuero Está solo, está solo, está solo Me quiere rematar, me remata Que no lo juro, que no lo juro Buena, buena No rushe Mau No, 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 vuelve a la derecha No se ha rompido el hielo Yo no tengo gru La parte real es de Mau No, no, tranqui, tranqui Lo tengo acá Mau Me rusheo Mau Bueno, bueno, bueno No hace para la izquierda Capaz me la pilla Capaz también me clavan todos los tiros Que hay, todos los tiros me clavan a mi Todos los tiros No, perdí de Mau No, tengo la izquierda Tengo la izquierda Estoy muerto aquí Lo tiré, lo tiré Lo tiré de izquierda Le pegué de capa uno ahí Mau Baje uno Mau, baje uno Mau Buena, buena, quedamos solo Uli, subí Subí, subí, subí Te va, te va Mau Te va Buena Mau Buena, buena, buena Buena Foku te va a ayudar Te va a ayudar, te va a ayudar Piso, piso otro, piso otro Buena, buena, somos dos Foku Si quería avanzamos Te va, te va Foku, lo marqué Le pegué un por el tiro Buena, 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 ¿qué haces solo? No, quedan dos, quedan dos Ah, bueno, bueno Ok, ok, bueno, bueno Rompelo, espere 40 Foku, 40 de vuelta Baje, baje, baje Baje, baje Estoy avanzando, estoy avanzando Me veo todo acá Si, 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 ese que está ahí Lo pongo Rompelo, rompelo No, me puso, guacho Buena Mau Yo muero, yo muero Por izquierda Por izquierda creo que está avanzando uno Si, si, el Mau tiene los dos Tiene los dos Mau Buena, yo no soy Buena, guacho Bien, Mau, bien Si yo con usted No, con él no se Oh, Dios Uhhhh Que olor de huevo Uno, un tiro, uno, un tiro, uno, un tiro Puso, puso, puso Tienen acá, todos, están curando este que tiraron Están todos acá, en el Trigon Me cae sin balas Baje uno, baje uno no? quedan 3 no también es justo uno por abajo a la derecha chupapi yo estoy muy empenatudo borruchada a mi no me lo vi no lo vi no lo vi no puedo, tengo 2 no tengo 2 borruchada a mi la leche estoy muy confiado igual cuidado para no hacer si no es la primera vez que lo pruebo nada que tu, Juan todo el tiempo tu Juan todo el día todo el día empecé van a querer descansar uf loco tuve todo el día cuando empecé gente no, uno izquierda uno izquierda estoy cubertazo y lo pueden hacer pdp este si, 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 yo estoy cubertazo igual esta viniendo tirale glumau ahi esta mauro viste ah mermada te va subiendo por acá te va subiendo por acá esta a la izquierda este esta a la izquierda no, de derecha es uno, es uno, es uno, es uno el mauro le va a uno remate, remate, remate uuuh se quedó tocado ahhh no se iba a poner la concha ni mal bueno focus que andón no mas la hace de focus la hace de focus la hace de focus esta luchando, esta luchando esta luchando voy a descontar ese rapido ya le conto perro ya le conto le pegue 75 pero ya no le conto y despues me hace 3 dedos el hijo de puta guacho pisa otro pisa otro pisa otro pisa otro otro cagón mío abajo abajo tu yuli lo matan, lo matan, lo matan bueno, bueno, bueno queda uno solo, queda uno solo ahí esta con el foco lo curo, lo curo, lo curo aguantamos aún piso, piso, piso venido, venido, venido pará Gilky, no tengo vida me pongo un tiro muero ¿está descubierto? si esta viniendo esta viniendo esta viniendo esta viniendo esta viniendo viene, viene que pesado es un saldo un perro un piso, piso, piso uno acá tranqui, tranqui tranqui, tranqui meteme uno acá que lo rompa 45, 45 Fuku rompele, rompele, rompele rompele, rompele le pegue de vuelta bajé, bajé, bajé Fuku bajé quedan dos, no malo acá me viene a uno 100, 100, Uli en la cabeza 100, 100, 100 menos 100, menos 100 ese menos 100 le toque, le pegue de vuelta tranquilo, tranquilo le toque, bucho se me fuese si está al lado mío si no se me trae no me gusta ¿está acá Fuku? ¿me puedo aguantar? si, si, si me tengo mucho el sueno está haciendo acá? está avanzando para la izquierda no tiene pared 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 hay que matar a ese Fuku No se te ayuda Apure, apure, apure Aquí otro Me voy a puñete A un tiro acá, a un tiro acá No estaba en tiro ¿Qué gato? ¿Qué? Ah, hay otra escuadra hoy No, bueno Están pasando por izquierda creo Te rompí la cabeza ese Pablo, baja ahí Te pongo un tiro acá Te va otro, te va otro foco atrás tuyo ¿Ya te metió uno? No, perro, ¿qué va? Ni lo escuché a ese Me salió por dentro, ¿no? No, hay otro detrás Me salió ese por dentro Es insane de mierda, guacho Taca, taca, taca Tiene dos, Luri Chupenme bien la pija, amigo Este me tiró uno, perro, eh Y me arrulló con uno, eh ¿Quién era? ¿Quién era ese que murió? ¿Quién era? ¿Quién era? No, no era el jueguín, guacho ¿Ya con...? ¿Puedo parar? No Porque vos seguro te subiste el techo De verdad, la verdad yo me subí el techo O sea, no era un techo, pero... Puede ser que era considerado altura Altura, altura Taba bien, taba bien Taba bien, taba bien Taba bien, taba bien Taba bien, taba bien Irmirá, te fue, irmirá, te fue Sí, irmirá Qué fantasmas que son estas PC, amigo Son unas fantasmas, amigo Mirá como, mirá Ah, estos tres dedos, gato ¿Vos viste, amor? Mirá el directo Eso es todo opuesto, guacho Mirá Qué asco, amigo Qué asco, guacho Qué asco, guacho Qué pasó, qué pasó Qué pasó Es un re tres dedos, amigo ¿Cómo estamos? No, es buena firma esto Toda otra firma Oye, están siguiendo, ¿no? Creo que hay ojo Esa es una Estos sonido No, están siguiendo Vamos, vamos Vamos, vamos Te juro que estoy cubierto Voy, voy Foco No, ya me están matando, ya me están rematando Pero te juro que estaba cubierto, nada que ver No Tiro, tiro, tiro No tengo nada Chabón, te juro que estoy cubierto Le rompo pare, le rompo pare Pero mira el tiro que me da Atrás tuyo Foco Estoy curando Sí, ya sé, por eso no me gusta aprender cuantos sonidos Ayuda acá Foco Primero soy jugador 1 de final Lo está curando Foco Acá, acá conmigo Lo está curando Foco Lo maté, lo maté Me apunta el de abajo pernaque Bajo para piso, 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 piso De la izquierda No tengo la pared Piso otro, piso otro, piso otro Viene, viene, viene Tengo la izquierda Viene, viene Piso, 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 piso Dale, dale, dale No puedo, no puedo Sube, 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 sube hay que romperen, hay que romperen pueden curarme puliste dentro tranqui, tranqui bueno, bueno no te la han guardado en la pared uno, dos y si puedo, si puedo, si puedo te estoy parando hay buggeado también cuidado cuidado dale guacho dale guacho dale guacho dale nato, dale nato pero fue usted en el vio como me lo dio a mi de nuevo pero se dio la vuelta y te sento pal pingo nada que ver igual quiero que le dio el post final a mi me resiento pero mal yo vi el tiro cuidado, cuidado hay uno por la espalda conmigo un tiro 75 y un par de rojo amarillo le di va, va, va no, no puedo pasar cuidado atrás, que tenia uno atrás, atrás, atrás te lo pario guacho acá te has tocado atrás no puedo no puedo no puedo hay que matar hacia derecha hay que matar hacia derecha hay que matar hacia derecha si, si vamos, vamos hay uno adentro ya dale dale yo lo curro Ah, mirá, te la pensó más que vale ¿Me arrochó uno acá, Mou? ¡No tengo internet, perro! O sea, no tengo internet No, no tengo internet No, estoy laggadísimo, perro Tengo la vez en rojo, se me subió el ping Pig me gusta demasiado, gente No, se bajó, se tiró para Mou Por favor Me mató una porra de vida ¿Puedo un tiro ahí? ¿Marqué uno un tiro? No, hay otra gente en derecho Te juro, dispara por disparar y arroja el chido, marito No se pone el hielo, la concha Mirá, mira, dispara por el hielo No, hay otra gente ¿Vale, si a Martín? Por esos combos, amigo Pintad, amigo, que me agaché Bueno, bueno, bueno Hay que ver la manera que me agaché Está bien de izquierda, cuidado Marqué, marqué al de izquierda No, qué dato, guacho Estoy cubierto, Mou Estoy cubiertísimo Cuidado, cuidado, hay una izquierda, Mou Fue para atrás Un tiro, un tiro Buena, buena, buena Queda uno solo, queda uno solo Está acá atrás en el garage Lo remato rápido primero Ahí los tienes, los tienes Los tienes, los tienes Los tienes, los tienes Llega, te va, te va Llega, te va Llega, te va Espera, espera, espera Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Me rompí el pecho Me rompí bien todo el pecho Así se encasca una banda Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Me voy con Maw Me voy con Maw Me voy con Maw Me voy con Maw Soltándome, cabrón Camino ese, amigo Me voy con Maw Me voy con Maw Me voy con Maw Oh dios, la concha Vení, dios, dios, dios Tan rafa la zona, eso Sí, más, no Un tiro, listo, uno Sí, sí, se quito harta vida con la zona Lo cura, sí Sí, lo cura Me lo cura Me lo cura ¿Qué han hecho? Qué mierda, guacho No tiro, no tiro ¿Está rushando uno para acá? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué se me dejan para el día? ¿Para acá? ¿Sabe dónde estoy, amigo? ¿De qué tiene un auto puntable? Estúpido este No trajo nada Qué puta que son Qué puta que son No se puede, Gil No se puede hacer nada Bueno, bro Escorpión Me está curando Me está hablando de vos, escorpión Que no venías Mal ahí que te desesparejás así Muchas gracias, Bastián, por esas donaciones Muchas gracias, bro Recién bebe Disculpame Por acá, por acá 47, le pegué Bueno, bueno, Uli Está yendo por arriba en el altura. ¿Lo ha visto, Uli? Cúrame la espalda, cúrame la espalda Chúpame la verga Lo dejó un tiro Vení, vení, marico Atao tuyo Atao tuyo No No No, no, no No le pegué todo acá, pa Tiramos, tiramos Tira humo ¡Tiro humo! Da vuelta, perro Dame, dauyla Da´me de vuelta, tiramos, bolены Me eliminé, me eliminé Me eliminamos, si que no vale esta suelda Si que no vale esta suelda Se tiró uno, mato Si, no vale, no vale Se cancela todo Se cancela todo Me ha salido Aparte, íbamos ganando 137 137 Fuera, fuera, fuera Se metió uno Otro, remate, remate, remate No, que hijo de puta Te estoy reviviendo, te estoy reviviendo Me paliaron, me paliaron, si Baje, baje, baje Bien, bien, bien Aguanta, mago, aguanta Buena, buena Dale que ganamos Rompela, rompela Rompela, rompela Que onda, con ese kill, macho A tu derecha, boli Baje Baje Como me mato Uli, vio eso Vamos, vamos, vamos Te estoy cubierto Te estoy cubierto, aquí Vienes acá, vienes acá, vienes acá Diego Vamos, vamos, ayuda Ayúdena Diego, ayúdena Diego Corre, corre, corre Corre, corre, corre Trat, acabe Tempulto acá Ahh O no, el malvino está mirándolo Vengo que decirlo, lo ando pesando Voy a pararme a ponerme Wi-Fi Bué Qué venga que bien, no? Jajajajaj Ah, las peces, eh Ah, las peces, eh Jajajaja Recuerdo que juegan las chicas de Malvino, para mí juegan Piii me cagaste todo mao no cubiertazo mao la derecha son dos derechas son dos derechas metete adentro como no lo puedo curar nooo como no me parece jaja dale dale el ulti es de dos si el ultimo dos ayúdelo ayúdelo ah bueno listo la gana la gana cuidado foco nooo nada que ve gato justo llegaba mira como corre ese se va volando se va volando si que corre mas rápido no se que hace me ha ganado hay mao jajaja buena ah piso piso mao piso 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 lo arrolleo yo nooo hago un tiro lo deje marcado lo esta curando lo esta curando no se puede gato no se puede hacer nada porque te dan todo cabeza gato todo cabeza uno todo cabeza uno ahí hacia la caja nunca lo espera en todo el lado por que pensas irte de malvina blu no se no me gusta un par de cosas no se no me gusta un par de cosas que muerto que es Perro, ¿qué hago? Jejeje Elimérense 2 a 2 por mirar directo, corta Es verdad, es verdad ¡Uff! Buenísimo día que hay que hablar con El último 5 de la patina Buenadio ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Marico! ¿Qué pasó, marico? Pensé que... ¡No! ¡Ya! ¡Todo perro! Hice uno ahí ¿Estamos ahí? Bueno, marico Lo tiene el... El último, eh ¡Bueno! 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 ¡Bueno No, no le di un tiro ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Matenlo! 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 ¡Matenlo que nos matan! ¡Matenlo que nos matan! ¡No! ¡Para la de eso! ¡Aquí, aci, aci! ¡Voy, ay, ay! ¡No! 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 ¡Que sigo ahí, chavos! ¡Está muy acerrado! ¡Me paga la verdad! ¡Pis, piso, piso! ¡Pis, piso, piso! ¡Me está rompiendo hielo! ¡Me está rompiendo hielo! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda acá! ¡Ayuda acá! ¡Ayuda acá! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo bajó, boli! ¡Ay, co de puta! ¿La pistolita? ¡Sí, sí! ¡Pinta, pinta! ¡Para! ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡No, en verdad! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡No, no, no! ¡Está aquí atrás, está aquí atrás! ¡Está aquí atrás! ¡Está aquí atrás! ¡Está aquí atrás! ¿Dónde está Mau? ¡Está aquí atrás! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pato! ¡Qué mentira! ¡Es muy mentira! ¡Está aquí atrás! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Acá estamos, gente! ¡Está en la marroncita, Fuku! ¡La marroncita! ¡Marroncita, un tiro! ¡No! ¡No! ¡Aquí está un tiro, Uli! ¡Me quité a caer a las paredes! ¡Para, pero! ¡Te va, te va, Uli! ¡Te va! ¡Mátale, Uli! ¡Te van dos! ¡Te van dos! ¡Cuarenta, Uli! ¡Cuarenta! ¡No! 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 ¡Joder! ¡No! 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 ¡Qué onda este chivo, de mierda, guacho! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 está haciendo pasitos en medio de la calle disparale ese el chivo usa macro que viene pero bueno este te paso Uli, te paso uno en esa casa si, si Uli, teníamos uno por ahí nooo te va otro, te va otro Uli te va a tocar, te va a tocar te va otro más te va otro más bueno, bueno, bueno quédate nada más, quédate nada más quédate nada más, quédate nada más si, dale, dale, dale está acá a la izquierda está acá a la izquierda ok nooo nooo me mata lo mataba lo mataba, lo mataba, lo mataba, lo mataba dale dale dale, 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 dale son dos no me hay, matelo, matelo, son dos no me hay dale, 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 dale no puedo salir, perro no puedo salir, le tengo la ventana bugeada yo pensé que era mío ese no 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 fue tirada, Gil nooo pensé que ni había visto nooo es un asco es un asco hay que quedarse con otro si, si, viene conmigo crea sala, crea sala, crea sala crea sala, crea sala para que te voy para que te voy